de todo tan chulo, tan veraniego, tan favorecedor por este listón de lentejuelas que le han puesto y luego por el estampado que lleva toda la gama de colores en rosa, verde, naranja, bueno yo lo veo un ton muy chulo y que con los pantalones pues queda súper bien me voy a acercar para que lo veáis mejor y bueno, luego la espalda de Ciro, que ahora me voy a hacer una foto para que la veáis va con la forma de nadadora y lleva también las mismas lentejuelas que lleva en la parte delante deciros también del tejido de los que no hay que planchar, un tejido muy fresco para esta época de verano y muy agradable a la piel, bueno deciros que como veis el ton, a mi me lo veis anudado aquí en la parte de adelante porque me lo he puesto con una goma, que muchas sabréis el truco, si no más adelante os lo diré que es muy sencillo y queda así de mona la camiseta, porque fijaros que me la voy a soltar para que veáis como es realmente la blusa fijaros como es, a ver si puedo soltármela para que veáis como es realmente es decir, la blusa tiene un montón de volumen llevo la talla XS para la que guste llevarlo así porque el top en realidad es así, pues queda genial pero a mi me gustaba más anudado aquí en la zona de adelante pues bueno, deciros que eso llevo talla XS, que es un top muy bonito que lo tenía aquí en tienda espero que os haya gustado tanto como a mí, un besazo y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!